No fuimos al desecho, no vendieron la cancha, pero que nunca pudieron reparar en luchada. En ese riso de Orienza era ahora la mamá, la que fue a la sangre, la pasó la chulana. La pasó la chulana. No fuimos al desecho, no vendieron la cancha, pero que nunca pudieron reparar en luchada. En ese riso de Orienza era ahora la mamá, la que fue a la sangre, la pasó la chulana. La pasó la chulana. No fuimos al desecho, no vendieron la cancha, pero que nunca pudieron reparar en luchada. En ese riso de Orienza era ahora la mamá, la que fue a la sangre, la pasó la chulana. La pasó la chulana.